y bueno suscriptores de youtube como están verdad me como están y chicos hoy vamos a reaccionar a un nuevo vídeo de esto que viene siendo darius secan tiro loco el pasado está olvidado se está juntando la escena del rap antiguo y están sacando discos miren para nosotros mejor si ven que traigo un putazo aquí pues no lo vean fue una larga y ardua y con pelea y espadas y todo pero bueno vamos a reaccionar a esto que viene siendo el pasado está olvidado el clan records medio buchón el pedo rico lamentablemente no reaccionamos a esto con el tío snoop pero pues youtube ya ya deja de hacer tus mamadas no gracias huevo y por lo malo también huevo la buena que onda compare me quieren una canción órale pesada de la del pasado está olvidado claro que si se viene tumbado el pedo corridate zumbao ok 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 vamos a ver que traes bro no hay que juzgar mal a este a esta rola pero si viene muy bien la otra mi compadre cantamos a toda madre brindando por los amigos los que están y ya se han ido puro polvito de chido esta noche no me mido tenemos que celebrar estos triunfos y fracasos las morritas los bailes si es más como un corrido que rap sabes a verlo mejor ahorita entra a la base y revienta pero hasta ahora todo triqui 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 acorditos acorditos ricos de hecho apenas está viendo un meme que dice regresa a la escena del rap mexicano habla otra vez hablan otra vez de lujos mujeres calle y todo eso y le pone un un huella en los comentarios pues yo estoy feliz con eso cabrón así que yo también estoy feliz con eso con que nos tiren musiquita nice les dije en un momento va a entrar algo más o sea ahorita era solo casi a capela trun 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 sabes esa entrada rica ok 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 me gusta me gusta me gusta me gusta eh el secan ya había hecho algo de hecho mucha gente ya está haciendo canciones así o sea mucha gente me refiero a raperos alguna vez bueno no tiene mucho que dar una canción parecida el secan hizo una colaboración con un grupo firme si no mal recuerdo entonces saben a lo que viene la vida agradecidos por los logros recibidos por lo bueno y por lo malo tenemos que festejar chao 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 viva bien o viva mal algún día aparte el darius con esa voz ronca cantando los coros suena muy bien a mi parecer sé que no tiene que ver mucho pero normalmente me gustan mucho las voces roncas con autotune suenan de puta madre pero así solas también te las acepto bro sigamos el flow rico de gado la taca 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 sabes siempre ocupa esa ese ritmito suena bien suena bien suena fresco es la es el sello del secan los huevos para defenderte y los hombres se arreglan de fende creo que no tengo a mi jefe me sobre el billete y no faltan los huevos bien saben esos objetes para carlos se mienten le temen al fuego y que ha cambiado nada igual un día me lleva a la chingada perdón encendido que está encendido para mí ese can siempre ha tirado muy buenas barras es muy buen rapero hasta luego lo escuchado freestyle y tiene muy buenas cosas también me gusta siento que es nada más es la voz del darius multiplicada o si son las del 3 por esa de el pasado saben como que entre rico como en conjunto todas las voces se siente goth bro esta canción si la veo como toscoreando la tan 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 rica nice good me gusta mucho ese estilo como que hasta se le siente más volumen a la a la canción si algo el tiempo me ha enseñado es que nada he regalado desde morro he trabajado y al chile me la esperamos ese güey si trae autotune digo ahorita ya es como de güey todos pueden traer autotune pero eso ya vale verga porque en un momento si el autotune era como de oh por dios está cantando con autotune qué es esto cristal sigamos gracias a los que han estado todo el tiempo a mi lado y siempre me han apoyado para tener mi lugar los errores cometidos quedaron en el olvido ya casi nadie confío con muy pocos mis amigos pero mucho ese corte de pelo que traen está re raro muy raro sea como que saben a quién se lo he visto mucho a los chinos todo rapado y una colita o un como un pedazo de cabello ahí se ve medio raro bro bien 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 como que me gusta me gustó mucho eso que están haciendo de juntar todas las voces como si fuera no sé como grupo sabes como un grupito norteño muy rico muy rico la canción me gustó más secán luego darios y luego tiro loco pero el coro está de puta madre y se juntó otra vez la escena mexicana necesitamos esto ya yo entiendo que las tiraderas produce y los beef y todo eso producen visitas producen espectadores espectadores y todo eso pero luego ya cuando empiezan con sus tiraderas como de bro le acabas de tirar a uno y ahorita le estás tirando a otro ya cállate ya es música normal de hecho me gustó mucho como entro esta parte pero bueno chicos ahí estuvo la reacción espero les haya gustado saben que pueden suscribirse a este canal saben que pueden darle like a este canal y pues nada espero youtube no me tire este vídeo como todos los vídeos que estamos subiendo espero te ha gustado like, suscríbete yo soy el carlos desde aquí te pongo un saludo y nos vemos otra y nos vemos otra y hola verga adios suéltese y y y y y andamos bien tumbados bien locos bien robotes adios chicos